Estamos pensando que va a haber una disminución de... Buena noticia, el ministro de Industria y Comercio anuncia que habrá una leve rebaja en los precios de los combustibles. La Suprema Corte de Justicia y entidades de la sociedad civil claman porque el Consejo Nacional de la Magistratura designe jueces sin militancia política. Y una puertorriqueña fue descuartizada en un hecho reportado en Sabana de la Mar, Atomayor. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes, hoy es Día del Maestro. Felicidades a todos y recordamos el natalicio del profesor Juan Bosch. Iniciamos de inmediato hoy jueves con las informaciones. Enuncio apostólico, Joseph Wesolowski salió en defensa del alza en las tarifas dispuestas por los colegios privados mientras una comisión de la Cámara de Diputados estudia la legislación para determinar su alcance en la regulación de esos centros educativos. Mayra Ogando se encuentra en el Congreso Nacional con la historia. Adelante, Mayra. El aumento de la tarifa de los colegios dispuesto por los propietarios de estos establecimientos ha creado un debate en torno a si es apropiado en estos momentos y hasta donde tienen facultad a las autoridades de educación para impedirlo. Además del aumento, exigen el pago por adelantado del año escolar. Para el representante del Vaticano en el país, el aumento de costos de la educación no es solo una cuestión de República Dominicana y sostiene que la educación de nivel cuesta. Se aumentan las tarifas, se aumenta también para seguir adelante el progreso de estas escuelas. Estas escuelas seguramente que educan a los hijos a una futura elite del país. Entonces hay que seguir adelante hasta que se pueda que estos niños y niñas, estos hijos dominicanos van a ser educados al nivel más alto posible. De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados asegura que los legisladores no se quedarán de brazos cruzados ante lo que califica como un abuso y una arbitrariedad. Abel Martínez indica que una comisión de diputados evaluará el alcance que tienen las medidas que deberían aplicar las autoridades en ese sentido. La actitud de los colegios privados es abusiva, por eso en la Cámara de Diputados hemos creado una comisión para que no solamente con la Federación de Colegios Privados sino con las autoridades que deben llamar a la reflexión a los colegios privados. La exsecretaria de Educación Milagros Ortiz Bosch calificó de autoritario y desafiante el tono que han asumido los dueños de colegios privados. Recordó que para estos aumentar sus mensualidades debían primero cumplir con ciertas reglas como mejoría de su infraestructura y financiar preparación de los maestros, entre otras. Hay que tomar en cuenta que el 24 o 25% de la educación lo tiene el sector privado. Entonces ojalá que tenga un entendimiento, pero hay que bajar el tono desafiante con lo que se está manejando el asunto. Y en este momento en que los dueños de los colegios privados han dispuesto un aumento en sus tarifas es tiempo también de revisar cuál es el alcance que tiene la ley 8600 y ver cuál es la facultad que tienen las autoridades para impedir que esto ocurra. Desde el Congreso Nacional de la República, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Radamés Camacho, advierte que los dueños de colegios no pueden obligar a los padres de familias pobres a pagar por adelantado el ciclo escolar de sus hijos ya que esta medida violenta la ley. Al encabezar el acto de entrega de una ofrenda floral en el altar de la patria por motivos del Día del Maestro, Camacho dijo además que es violatoria la decisión de pretender colocar en data crédito a los padres que por alguna razón se atracen en los pagos de las mensualidades. Pero nosotros no compartimos el hecho de que ellos produzcan una sanción a aquellos ciudadanos que están buscando cumplir con el deber de educarse. Es verdad que aquí existe libre empresa, pero la educación no es una mercancía cual varilla, cual cemento, cual electrodoméstico. La educación es un derecho. Por eso todo el que se vincula con ella tiene que asumir como nosotros, sacrificios. El presidente de la ADP entiende que han sido desconsideradas las medidas que ha tomado la Federación Nacional de Colegios Privados de aumentar las tarifas por concepto de la educación que ofrecen en momentos en que la población dominicana enfrenta aumentos en otros conceptos como combustible, factura eléctrica y los medicamentos. Y aflora el rechazo de todos los sectores de la posición de los propietarios de colegios privados. La Iglesia Católica y los padres califican esta posición de radical y desproporcionada por la forma de aumentar sin contemplación para perjudicar el costo de la educación. Y como nos cuenta Francis Zavala, para el día 6 están convocados los padres a luchar por el cumplimiento de la ley 86-00. El día del maestro encuentra al Ministerio de Educación, los colegios y los padres enfrentados por los aumentos registrados y las disposiciones radicales que ha emitido el sector. Y es que esta situación es calificada por la Iglesia como exagerada y que descontrola el ya afectado bolsillo de los padres. También la ex ministra y asesora de educación considera como radical la posición de la asociación de los colegios privados y le exhorta a llegar a un acuerdo con la cartera educativa. Yo creo que ha sido muy radical la resolución que ellos han tomado. Mientras que el representante de los padres ante el Consejo del Ministerio de Educación admitió que los colegios que violen la disposición que se emita este 6 de julio durante la reunión del Consejo recibirán sanciones desde 10.000 hasta 100.000 pesos. La comunidad es educativa en todo sentido de la palabra. Para padres y madres que vengan a los centros educativos al ministerio el día 6 para pelear la ley 8600. Alejandro Cáceres dice que el ministerio sí puede prohibirle a los colegios privados que realicen un aumento desproporcionado y poner en peligro la calidad de la educación. Pero a todo esto el presidente de la asociación de colegios entiende que su posición no es radical como han considerado muchos sectores. Nosotros no tenemos una posición radical. Me parece que la posición de nosotros se ha sacado del contexto y por tanto se ve radical. El representante de los padres ante el Consejo del Ministerio de Educación asegura que la ley 8600 establece las sanciones para los colegios privados que violen dicha resolución. En el Palacio Nacional, Francis Zavala, Noticias Telemicro. El expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Lisandro Macarrulla, aconsejó al gobierno invertir más y mejorar la educación pública y así evitar que tantas familias tengan que recurrir a la educación privada. Macarrulla estima que los padres recurren a la enseñanza privada para sus hijos porque el sector público no llena las expectativas. ¿Por qué existe ese negocio y por qué ese negocio tiene en este país una vigencia mayor que en otros? Porque la educación pública no es de calidad. Entonces, lamentablemente, la sociedad dominicana tiene que reclamarle a sus líderes que inviertan en educación. En otro orden, el empresario estima que el recorte presupuestario a algunas instituciones públicas para cubrir el déficit eléctrico es una medida de parche y no solucionará el problema. La pretensión de los colegios privados de aumentar sus tarifas ha encontrado el rechazo de la población de San Juan de la Maguana. Padres de niños de centros consultados expresaron que no se justifica el alza de las tarifas de los colegios cuando los sueldos se han deprimido. Gilberto Mateo nos amplía. La propuesta de aumentar las tarifas de los colegios privados es criticada por padres de niños en San Juan de la Maguana. Malísimo. Por el costo de la vida, o sea, los salarios no alcanzan, o sea, el pueblo está en una miseria profunda. No, no, así no, porque así no, la situación no está muy buena y lo que yo produjo no me da. Pago forzándome, yo hago el pago, pero ya si me aumentan más no puedo. Entienden que las familias dominicanas no están preparadas para hacer más inversiones en aumentos de servicios. Bueno, en realidad es una medida que el gobierno debe prestar atención a eso. En verdad no estamos conformes con cómo están las cosas de este país ahora mismo. Yo no estoy de acuerdo, porque es una medida muy drástica y hay personas que sí pueden tener su niño en colegio, pero no pagar un adelanto tan fuerte como ellos lo están exigiendo. Los padres consultados en torno a las pretensiones de los colegios en aumentar sus tarifas expresan que de materializarse el aumento, muchos tendrán que sacar sus hijos de los colegios para inscribirlo en escuelas públicas. Desde San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Es momento de ir a una pausa, pero cuando regresemos hablaremos de combustibles. El ministro de Industria y Comercio anuncia leves rebates.